Cuando ya está parado, se la tiran ahí. Y creo que no fue... Por más que sea una bola que a casi cualquier jugador le pueda complicar la vida, no es una buena decisión teniendo a Franco delante. ¡No, no, 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 no! ¡Pero qué han hecho, chicos! ¡Qué locura de punto! ¡Qué buena! Le puso esa bola blandita para un lado y para el otro. Arce. Tolito que se la quita de encima. Entra. Arce por el medio. Alfonso, de sobrepique, Dalbianco. ¡Qué empurra! Hágame caso que se viene. No le da bien a Bud. Rubín en el paralelo. Esto que sigue. ¡Qué buen de Relis! ¡No, pero qué locura! Dalbianco tiene todo para rematar. La saca Dalbianco. La devuelve Sánchez. Dalbianco nuevamente. Sánchez de contra. Dalbianco por tercera vez. La devuelve Sánchez. El punto del partido. El punto del diste. Primer set. 6-3. Increíble manera de cerrar este set. Esto es lo que queríamos. Y así. Joré jugada en los highlights de ese primer partido. ¿Dónde? Por si no lo saben, no le vamos a contar qué ha pasado. Aunque, bueno, es un gran partido, desde luego. Ahí está el inventor de los golpes imposibles. Los golpes imposibles. Barbaridad. Está disfrutón. La terrestre ahí. ¡Re barbaridad! Le pega, le pega ahí Rubini. Esa bola no sale. Qué buena defensa también. Esquiva esta. ¡No! ¡Mis! Sánchez y el globo. Las dudas de Guiral. La deja votar. Ahora sí. Ahora sí. Llega, llega Sánchez. Úrsola. No, perdón, Guiral. No, 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 no. Qué lo... Impresionante, eh. Se acabará aquí. Se acaba aquí. Y si se acaba aquí, tampoco. Cuidado esa. Y si se acaba aquí, tampoco. Y esto sigue. ¡Qué locura de puta! Sola por el medio. Job, Sola. Se vende, se vende. Llega, llega esta bolita. Job, que la devuelve. Goñi, que la va a rematar. Goñi, que le da. Goñi, que la saca. La recuperación de Job. Ahora Sola. ¡Qué locura! ¡Puntaco, amigos! Es para sonreír, desde luego, como hay... No le voy a interrumpir en su trabajo. Pero eso, básicamente. Me decía eso, pero sí. Le decía que, sobre todo, que confiara a Javi Rico que Juanlu después iba a tirar el globo. Y, de hecho, aquí veíamos un poco, yo creo, las intenciones. Pero bueno, que confiara mucho en Juanlu en este juego, que iban a probar cosas. Y, sobre todo, lo que he notado es la tensión, ya que se respira. 4-3 en el marcador, Alberto Peters. Está ya el partido por decidirse. Sí, anunciábamos que a raíz del octavo juego iban a pasar cosas. Que hasta entonces no iba a haber breaks. O que tenía pinta por cómo iban caminando el partido. Esperemos. De momento tiene una pinta de tiebreak, prácticamente, que no puede con ella el partido. Cardona, con todo, nos da opción alguna. Esbríe en la recta. ¡Gracias! Alfonso Sánchez, buena bandeja. Tono González igual, muy agresivo, muy potente. Alfonso Sánchez del rulo, se la quita como puede Tomás Cheda, la contra. Esa bola va a salir por tres, va a llegar Luis Oliver, pero va a llegar también Tono. Madre mía, esto que es. La tiene ahí ahora de Willy Tono González. Ojo, Luis Oliver puede llegar también en este por tres. Esto es un puntaco, amigos. ¡Eso es un puntaco! ¡Madre mía! Tono González y Alfonso Sánchez lo que han hecho. Recuperó primero Luis Oliver. Ahí en ese por tres lo recuperó luego Alfonso Sánchez. Y esto es... Adel, Tolito y el globo, Maxi Sánchez, Alfonso, 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 Sánchez, prepárese, apúntelo, Polidoro. ¡Impresionante! Para todos los que dicen que con una bola no se puede jugar aquí. No se puede jugar. Lo lindo es que Alemandi también se fue a hablar con Ramiro Pereira. Y le dijo, ellos están hablando como los nenes en la escuela, vio. Pereira y el globo. Le pega a Chiostri. ¡No! El bloqueo, el bloqueo. ¡Pero qué has hecho, Pereira! Mira, 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 mira. Mira, pone la pala para cubrirse y termina haciendo el punto que permite el quiebre. Dos iguales. Hágame una cosa, Polidoro. Obviamente poner complicaciones desde el resto es algo que supone un gran reto. No es nada fácil lograrlo y esto ha empezado 15-30. Mira, 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 mira. Buena defensa de Chiostri y de Sánchez. Alemandi, Chiostri arriba. Chiostri de nuevo. El pulpo Chiostri. Alemandi. Y esto sigue. Le pega a Maxi Sánchez y se empuntó, amigos. Para este punto de oro que se viene. Pero vamos, el pulpo Chiostri que volvió a ponerse los 70. ¿Qué? Cuando la bola no estaba tan alta como la bola. Ahora sí. Y se vende también. Bueno, bueno, bueno que llega. Bueno que llega. Esto sigue. Qué locura de punto. Segura. Y Chiostri que la ha superado muy bien ahí. El uruguayo Ainslin. Qué puntaza además yo estoy viendo. Mira, mira, mira. Ahí está la repetición. Era dificilísimo cruzarla ahí. Bueno. Yo me callo. Yo me callo. Yo me callo. Toca la bola de Aranzas. La contra ahora de Delfín Abrea. El paralelo de Goenaga que no sale. Toca, toca la bola también de Goenaga. El punto es una locura. Esto, Frugoni. Apúntemelo, Polidoro. Porque esto va para Puntaco. Esto va para Puntaco. Abud. Abud. Uy. Mati. Frugoni. Pero qué locura es esta. La devuelve Brito. La revienta Abud. La defiende Brito. Madre mía. Saca Maxi. Qué personalidad, eh. Buen bloqueo ahí. Qué boludo.